¿Quiero ideas realistas o quiero ideas originales? ¿De qué estamos hablando? Quiero mi aguijón mejorado ¿De juegos? Quiero que el juego obtenga una buena jugabilidad Más que nada Puede ser repetitivo Puede ser no original Puede ser Pues se puede ver mal Si se juega bien Soy muy feliz Dos trozos más Ok Si me he dado cuenta Es la neta No es un ACM pero prefiero algo divertido Yo sí Si el juego Si me gusta como se juega el juego Me vale madre casi todo lo demás Ok, ya que hicimos eso Vamos a A explorar por acá ¿Por qué no? ¿Alguna vez he jugado Yo-Kai Watch? He visto un poco de Yo-Kai Watch No lo he jugado Pero vi un Let's Play hace mucho De un Yo-Kai Watch ¿Sonic o Fronteras? ¿Sonic Fronteras? Este No soy muy de Sonic Créelo o no Ok, por lo menos nos mató uno más rápido Ahí no nos paramos Fúngicos que tengan que explorar Por eso pregunté lo de ideas originales o ideas realistas Mmm, ya veo, ya veo, ya veo ¿Hay algo que no haya explorado aquí? Vamos a explorar la parte que me dijo Esta chica que no lo hiciera Pero se ve tan divertido Vamos a ver Lo peor que puede pasar es que esté feo Oh ¿No hay camino por aquí? Sí Ok ¿Probarías un Yo-Kai Watch? Probablemente jugaría Nino Kuni antes, la verdad La neta, probablemente jugaría Nino Kuni antes Nino Kuni es también un juego que Me gusta mucho la idea de Nino Kuni ¿Realista? ¿No eres muy de Sonic? ¿Original? ¿No has subido Sonic? Porque sé que no me gusta Sonic ¿Nino Kuni no te gustó? A mí A mí tampoco mucho O sea, tampoco te voy a decir que me encantó el juego Ah, porque no lo terminé, ¿no? Cuando ya no terminas un juego es porque No te gustó, ¿no? O sea, o no te gustó el 100 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Debo de estar Sí, vamos bien por acá Tal vez no No, definitivamente Ah, pero sí Creo que El problema con Nino Kuni para mí fue que Se me hizo muy lento de repente Muy, muy lento Que no sé realmente Si sí lo sé Pero ponemos con el juego Si se me hizo lento Si una partida de Hollow Era el 112 y otra partida abandonada ¿Significa que no me gustó? Sí, significa que eres Hater de Hollow Knight ¿Eso es todo, Grim? Tal vez debería mejorar, Grim Ah, para arriba ¿Y si sé dónde estoy? ¿A la derecha después? Sí, ok, ok, ok ¿Hay un mod que abre esa puerta a la derecha? ¿Y hay algo? ¿Me perforaría los pezones? No No, 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 no Para nada ¿Qué hubiera de los juegos My time, Project Harvest Money y Star Duvali? Ah, solo he jugado a Star Duvali De esos tres Es un juegazo, Star Duvali Eh, Star Duvali realmente Es muy fácil hacerte adicto a Star Duvali Ah, ya veo ¿Por qué no puedo? Ok, ok Ya veo por qué no podía explorar aquí En ese caso Vamos para Arriba ¿Esto no es Tales of Symphonia? De Nombre, sí Nunca he jugado ningún juego de Tales Ah Vi a una amiga Jugarlo Ya tiene un chingo Pero no era Tales of Symphonia Era otro No me acuerdo exactamente cuál era ¿Puedo hacer el script? No, estoy bien Sí puedes Pero es técnica de tryhard Sí, o sea No puedo Seamos sinceros ¿Ok? ¿Soy yo? ¿No puedo? Un guán Fosilizado Incrustado en la roca Dinerito The last story No lo conozco ¿Esto lo que hay aquí? ¿Le viste a su entrada? ¿Por qué? No hay nada aquí ¿Es de William ¿Su juego? Oh Nunca lo había escuchado Goam Pero no está haciendo nada ¿Qué? ¿Está muerto? Sí Totalmente Es para terminar El día del clasador Gracias O sea No hay nada Ok Ya que fui aquí ¿Hay algún otro lugar Por aquí? Que no haya checado No, ¿verdad? No quiero ir hasta allá En ese caso Vamos ¿Vámonos? Ya que no No se pueden derrotar Tiene sentido Ah Luego de aquí Es todo derecho ¿Prefieres el arroz con pollo O el pollo con arroz? Ahora esas son preguntas De verdad, ¿eh? Ah Soy más fan del arroz Que del pollo Así que arroz con pollo Suena a ver Pero sí son distintas O sea, sí En teoría sí son distintas Arroz con pollo Definitivamente Por cierto Hmm ¿A dónde voy a ir ahora? Odio que Probablemente Sigue el nido profundo ¿O ir acá abajo? Oh, no Ahí no podemos ir Entonces Sí tiene que ser El nido profundo ¿No? Para llegar al nido profundo El mole o el asado de boda No sé qué es el asado de boda Esa es la estación de la reina Ok Pero no me gusta el mole Mucho La neta ¿Puedo ir por la llave Para mejorar a Grimm? Es que está lejísimo O sea, no hay ningún camino Rápido para ir aquí Ya que voy a ir acá O sea, ya que tengo que ir hasta acá Sí vamos a ir por ella Pero No quiero ir ahí Es como mole Pero más liquidito Y como un poco más dulce No soy muy fan del mole La verdad Es mi pecado como mexicano Que hay acá Creo que ya hice esto Olvídalo, vámonos Sí, ya lo había hecho ¿Pues solo el rojo, verde o blanco? Me gusta blanco Pero echándole salsa Echándole salsa roja ¿Salsa tartaracono sin picante? Con limón Me gusta mucho el limón, ¿ok? Pero de aquí voy para abajo Pizza con o sin piña Sin Sin, 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 sin No me gusta No, no, no Sí me Me gusta la piña Pero Este No soy fan de la piña Entonces no X Sin piña Pero entiendo a los Kissenton Sí, a mí no me importa Si te gusta con piña ¿Ya tú? ¿Esto? ¿Qué daño con cristal? Mira, soy un poco fan del crack Pero Pero el cristal tiene un Mmm Hola Nos molesta Abraza la luz Consigue la unión Oh, oh Segadora Ascendente Nunca vacía ¿Cuál es el chiste de este güey? A mí me impostura Es sin piña Porque no soy fan Sí, excesivo Porque no soy fan De la piña En general O sea, de hecho Yo he comido pizza hawaiana Y no O sea, no No es mi favorita Pero me la como ¿Este güey qué? Tacos con verdura Sin verdura Sin verdura Y con un chingo de limón Yo no hago las reglas ¿Quiero saber el contexto De ese bicho? Este Creo que sí Ah, quítate Sí, qué pedo con ese güey Me da perezo Escribirlo O sea Pero, a ver Vamos a ser más prácticos Necesito hacer algo con él ¿Tengo que hacer algo Con ese güey ahorita? No A veces con eso Es suficiente Sí, vamos hasta abajo Mantequilla con o sin sal Sin sal Sin, depende La mayoría de las veces sin sal Si nada más le vas a poner a O sea, si nada más es pan con mantequilla Con sal ¿Nunca has visto mantequilla con sal? ¿Cómo crees? ¿Era un loco creyente Que creí que era el jefe final Que creía que el jefe final Era un salvador Pero la playa Consumió a sus seguidores Está al borde Del perder su mente Soy yo Mi meta es Siempre que Hay algún enemigo raro Decir soy yo Si te das cuenta Que hay veces Que caminando por ahí Salen arañas del piso Me estás preguntando Como en mala onda O sea, si te estás dando cuenta Que te están partiendo la madre O me estás preguntando En serio Sí, sí Sí, sí Me di cuenta Que me estaban partiendo la madre Nesquik o calcetose Siempre fui niño Nesquik Mis primos en Cuernavaca Eran niños calcetose Pero yo la neta Siempre fui Siempre seré Este Ah, chinga Siempre fui Siempre seré Niño Nesquik ¿Cómo se llamaba El chocolate en polvo azul? Ah, caray Ese no Ese no te ¡Lo manejo! ¿Chocomilk? ¿Pero lo dudo? Oh Ok Ah, chocomilk ¿Pero las que hacen daño No? ¿Son las estéticas? Ah, sí Sí, sí Pero sí Ese sí sé Porque es por la Por el jefe Que está un poco más adelante ¿No? Supongo ¿Ese te gusta con avena? Oh O sea, como esas La que pasó por aquí No, si son esas No, no sé Entonces Hay un mod Que te quita las arañazas ¿Pero para qué? ¿Tanto les molesta? ¿Por qué no podía pasar aquí? Aquí en Colombia Chocolisto Milo Inesquik Oh Aquí hay Inesquik Calcetose Ah, por eso no puedo pasar Ok ¿Y acá? Para evitar un poco Ah, bueno Así sí Eso sí Tiene sentido Ah, fuck Pégame Pégame Gracias Damage boosting Eso es todo Ah, caray Los chavos Doxeándose acá Pero ni son arañas ¿O sí? Alguien de Colombia Me manda chocorrao ¿Me estás alboreando? Vamos por el último Fuego Son cien pies Más bien Sí, son como Son como cien pies Tengo mil pesotes No quiero morir Sí, seguimos ¿Dónde estaba la tienda? Que no fue mucha Que solo compré Como una vez No sé si es esa No creo ¿Dónde hay otra tienda? ¿Eso es una tienda? Igual es esa Creo que es esta Ok ¿El chocorramo Es god? Es como un pancito Con Un toque sabor a naranja Cubierto de chocolate No suena nada Nada mal Absolutamente no regreso No regreso ahí Antes había panes Antes había panes más ricos Siento que No sé si los habrán Querido hacer más saludables Pero definitivamente Antes eran más ricos El gancito Los chocorroles Todo eso antes Era más rico En mis tiempos El chocorro era el único Que te gustaba El chocorro era rico También Ahora vamos a la derecha ¿Puedo ir a la derecha? Ayuda No había nada aquí ¿Qué? Porque eso contó Como No lo sé Oh por dios Hay varios locales Que venden Entonces mexicanos ¿Maybe hay tiendas Con productos venezolanos Y en otros países? Puede ser Ah Uh No va a ser un atajo O algo que no podemos usar Así Tan fácilmente De aquí Tenemos que ir para arriba Deja de matar enemigos Porque No quiero que se entrometan ¿Puedes bajar? Gracias Este güey es sonrifadísimo ¿Eh? ¿Sigue aquí el güey del mapa? ¿Dónde está? Oh ¡Olé! ¡Olé! Hacen otro ataque El fácil Claro que luego Luego me pega Obviamente Hacen el ataque fácil Ese no es el ataque fácil ¿No te aviso? Eeeh Si el güey del mapa Qué pedo ¿Eh? ¿Cuál es su lore? ¿Por qué es tan poderoso Y hermoso? Sobre todo La parte de hermoso ¿Ok? Sobre todo La parte de hermoso Es muy hermoso El del mapa ¿Aquí qué hay? Ah ¿Puedo seguir subiendo? ¿Tengo que subir por la derecha? Tengo que subir por la derecha Ok Ya tengo las tres llamas Sí Me gusta nadar Sí Me gusta el mar Oh Me gusta el mar Oh Putando mensaje en Discord Oh por dios Están cotorreando en Discord ¿Cómo estás? ¿Aquí? Oh Efe ¿Prefieren nadar en lagos O en ríos? Creo que yo nunca he nadado En un lago o en río ¿Ya no puedo subir más? ¿Yendo desde aquí? ¿Por lo menos? Ah Voy a intentar subir Por el lado derecho Prefiero Playa ¿O piscina? Prefiero playa Yo unos días de vacaciones Hice buceo Uf Eso es chido No sé por qué estoy aquí De nuevo Ah Luego venimos Luego venimos Luego venimos Y vamos a ir a explorar El Venimos por Ah Fuck you Fuck you Juego Vinimos principalmente Por Porque vamos a explorar Otra cosa Uh Que te dieron follow Y no te diste cuenta Si la manera más fácil Es por aquí O tal vez ir a la ciudad Nah Si es por aquí ¿Terminaste los deberes? Raúl ¿Terminaste los deberes? ¿No? Ah Por aquí tampoco Eso está abajo Más abajo Más abajo Más abajo Sorprendentemente Ok ¿Es para las 11.20? Fuck ¿Tú todavía no has buscado Lo del vencimiento crítico Pero qué huevis Oye pues sí Qué huevis Puros pretextos Con Raúl Yo no le quería nada Puros pretextos Ok Vamos a explorar Vamos a explorar aquí ¿No? Vamos a ver A ver A explorar aquí tantito Un polvo va a ser gay No No sé qué tanto Puedo explorar aquí Aquí hay un jefe O sea sí Pero ¿Hola? Una tengo un sirviente Todo el rey ¿No? Deja que el rey Pálido de jarones Se libere de tu carga ¿Soltar todos los jeos A la fuente? Dale tu jeo ¿Le voy a dar mil? No sueltas todo Bueno Así es como Así es como me estafan Así es como me estafan De Milhell F Necesito el doble salto Agüebo aquí Entonces vamos para acá ¡Ay! ¿Puedes ver mi inventario? Porque todos quieren ver Mi inventario ¿Me senté en la banca? ¿Había una banca? ¿Esta banca? ¿Sí? ¿Max Pover tus narices? Ah mira Cuando preguntas así Con mucho gusto Digo Obviamente voy a Hacer esto Aunque Mucho no lo puedo agarrar F No puedo ir Sale a hacerte una propuesta Indecente Ah caray No No Yo no le entro a esas cosas No Imagínate Ah ¿Es neta? ¡Wiii! ¿Max Pover en la historia O saltó un boss? Según yo no me he saltado nada ¿Qué podría haberme saltado? Digamos que ambos ¿Qué me pude haber saltado? Por favor Ah Sé que hay Siento que hay más cosas Que pude haber hecho Que medio Que medio recuerdo Que puedo hacer más En lo de cristal Siento que hay un jefe ahí Que no hice También hay algo en la ciudad Que sé que no hice Pero creo que necesito El doble salto Para hacerlo ¿No? No necesito matarte Ah ¿Es neta? ¿Por qué ahora me están dando puntos? Eso es Tuy Sí debería estar Dando Dando No puedo creer que funcionó ¿Qué hora es? Ah Todavía tengo tiempo Ok Me asusté Por un momento ¿The wall? Ok ¿Puedo pasar por los pinchos? ¿Qué pinchos? Ven aquí No es por donde caí ¿O sí? No ¿O sí? No Ok Ok Vamos a darle Vamos a darle ¿No? Sí Vamos a darle Ándale Vamos a darle Había una Este Había una banca A la derecha El que se mueva Es gay Soy gay ¿Por qué? Tch me lo merecía a a ver si no está mal no es tan mal con pasos de algo ya un poco tarde Un poquito tarde ¿A la primera? Sí, he jugado este juego antes ¿Por qué le sorprende cuando soy bueno en este juego? No es la primera vez que lo juego Soy un chingón ¿Qué quieres que te diga? Estaba ¿Estoy ya cerrado aquí? Oh, no ¿Quién eres y qué hiciste con Max? ¡Qué chido! Ah, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo Ve a la izquierda y tírate, pero Pero podría ser esto No voy a arrepentir de esto Estoy seguro No Pero no pierdo nada, así que No me molesta tanto Oye, es rapidísimo este güey ¡Es rapidísimo! Oye, es rapidísimo Relájate Oh, ok No sabes qué Vamos a la derecha y me tiro A la izquierda y me tiro Con mucho gusto Este, sé mis límites En este momento no Hoy no, bro ¿Y me tiro? ¿Y me tiro? ¿En serio? Pero Supongo que menos, ¿no? Porque tengo un Es mi amigo Supongo que menos De lo que te sube el daño ¿Quieres pensar? ¿Café con leche o leche con café? Opinión Opinión rara Leche con café Yo lo veo violento Pero me ayuda Leche con café Sí, definitivamente Leche con café Oh, tal vez no es una poniión tan impular Leche y luego cereal Primero cereal y luego leche Leche y luego cereal ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es que Es que Es que Es que Es que Me gusta Porque le pongo tanta leche Y le voy No, le echo bastante leche primero, ¿no? Después he hecho tanto cereal Me como el cereal He hecho más cereal Me como el cereal He hecho más cereal Me como el cereal No sé si hay algo más Que tenga que hacer aquí Creo que me voy a ir Y voy a Checar si hay algo en Tal vez no voy a ningún lado Olvídalo Quería ir a la banca Para ver el mapa Ya veo que no Es el plato infinito Así es Primero pongo la leche Porque me gusta que se haga un chingo de leche Ok, oh, por Dios Chicaje es de los míos Eso es todo No sé si eso fue Lo que el juego quería que hiciera Fuck Ya veo Los suscribísimos en Squeak Ya ponen exclusivamente Dulce la leche Así que puedes Ser la mejor opción Sí Además de que es delicioso Pero también yo soy raro Porque me gusta el cereal aguado También Era el chicago Por el tip No lo hubiera hecho así Lo hubiera hecho de una manera Mucho más difícil Que no hubiera podido al final Y ya, ¿no? Hoy día en día Me estoy primero comiendo el cereal Y luego bebo un vaso de leche Respeto a esa decisión Yo primero me la como entero Y luego la leche Normalmente ese es el Ese es el orden, sí Si sería el 9 Pues sí Como lo dijo Juancho Ahorita Entonces chequeé todo No tengo que regresar Ok, eso es todo Esto está chido Esto está chido Esto está chido Ahora vamos a la tierra Del palacio O digo a Deja checo Cuando pide la fuente Por favor A la otra cosa Que necesitábamos saltar acá ¿Cuál va a haber con coraza blanca? Oh What? Ok 3000 de Geo Fuck No puedo todavía Ok Mmm ¿Cómo me encantaría tener Geo En este momento? ¿Cómo me encantaría tener 100 más de Geo En este momento? Van dos De los 90 Que necesito Que no me voy a ir de aquí Hasta que los consiga Hmm Eso no es bueno Oh, bueno Fuck ¿Ve a canales reales? Ok ¿Sucaritas choco crispies De squeak o cheerios? Pensé que decías chetos Al principio Y me iba a sacar Mucho de onda Iba a decir Ok ¿Qué pedo con este güey? Ah ¿Qué es mi respuesta De la pregunta Que me estás Diciendo O la respuesta White chicken Porque la respuesta White chicken Son fruity pebbles Este Margarina O mantequilla Mantequilla Pero Digo margarina Pero Realmente no me importa O sea Mi familia siempre ha comprado Margarina Por alguna razón ¿Pero caele para acá? No Miqueo La margarina Es muy mala Sí Eso he escuchado Eso he escuchado Pero también más sabrosa Ah Mira No lo sé No No Ahorita Ok Yo prefiero Los chachitos ¿Qué rayos son los chachitos? Sí No sé ¿Qué es? Muy chingados Voy a hacer ya Acá abajo ¿Muero aquí abajo? No Las dos monedas Valió madre Necesito Necesito Obtener la Cosa para farmear Geo más fácil Definitivamente Busca que son los chachitos Ok Ahorita lo busco Ahorita lo busco Hmm Me siguen faltando 50 Y no me quiero ir de aquí El próximo va a estar horrible Pepsi O Coca-Cola Coca Siempre No me gusta la pepsi Nada Viscola Ok Es la No Gracias Gracias Eso quería Ponte el enjambre Recolector Se me olvidó La neta Para que te digo Otra cosa Lo bueno es que estamos Relativamente cerca Yo si soy Team pepsi No Bro Como eres Team pepsi Eso no se puede Vamos a quitar el mob Por eso Le acabo de hacer Parry o vi mal Ah Es posible Si Tiene que haber algo Aquí ¿No? Ah Fuck Oh Hola ¿Tú te aburriste Team pepsi? No Es más dulce La Coca A mí me hace más dulce La pepsi Team agüita O sea Sí Pero es la respuesta Aburrida Con todo respeto Te había escondido Es cosa Te persiguieron Y hoy Si no hubieras venido Quien sabe que hubiera Sobrevido Otros Quien soy una gran Temible Debido a mi gran Tamaño Pero las veces Te relleno No sé Podré vencerla Basta No puedo seguir Lamentando mi debilidad Tengo que sacar Fuerza de tu ejemplo En la batalla Radias confianza No temes a tu enemigo Saler lo que pueda Para imitar Espero que ganes Espero Espero con ganas Porque me encuentro Ok, sí Chido ¿Y qué dice tu mente? No quiero No sé si quiero explorar El acrimido profundo aún No Quiero ir a poner El tranvía Definitivamente Dejé de comer aceite Las ganancias No disfrutan igual Pues sí Pues sí Pero 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 es el chiste El aceite Es lo rico Hay un mineral pálido ¿Está fácil? O sea ¿Puedo regresar? Vamos Voy a ir a activar El tranvía Y regreso No Vamos rápido No perdemos nada ¿Tú dale Ser libre? Gracias Chica Creo que más No voy a preguntar Es muy posible que no Es muy muy posible ¿La puedes repetir? Porque está horrible Tengo que cambiar de pestaña Es mucho rollo Tú Vale O si te vale madres A mí también me vale madres Y podemos ver a quién le vale madres más ¿Cuál es el social Borea de mi existencia? ¿En qué sentido? ¿Para mí bien? Probablemente TikTok En general Probablemente Twitter ¿Cuál es el nombre de mujer Que consideras Que es más de mujer fácil ¿Cuánto fuck Ninguno? No sé Sí Twitter Definitivamente ¿Por qué le vivieron muy rápido? Es porque me senté En la En la banca ¿Verdad? Sí Simplemente supuse Que era bueno Y creí Mariana Pero qué tal El Mariana ¿No? Eso ya es diferente Ok Eso es todo Oh Este es el mineral No estaba difícil Estuvo bien Tómala Para el Mariana Yo soy fácil Si él quiere Te pones así No No puedes Ustedes Quítate Odio esto Esos enemigos Son los peores enemigos De la historia Son los peores enemigos Los odio ¿Dónde es? Ah Aquí es donde está Luzano Ok 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 20 Nobles empresarios Fuck Creo Creo que En el Como había una Echada que se llama Fernanda Que tuvo También mucho Entonces eso ya ¿Queda explorado Esto por ahora? Sé que podemos ir Hasta abajo Pero según yo Todavía no ¿No? Creo que necesitamos Algo más Entonces Quiere explorar El nido profundo Sí Quiere explorar El nido profundo ¿El próximo martes Haré stream? Ah Supongo Yo no te lo Prometería ahorita Porque no lo sé Pero yo creo que sí Tenemos que ir por Grimm ¿Dónde mataste al jefe Hay una llave simple? Espera Tenemos que ir con Grimm ¿Me importa más Ir con Grimm ahorita? Quiero ver la nueva Forma de este güey ¿Haré stream El 26 de junio Del 2047? Espero que no Ah El nombre De vato más fácil Algo como Adrián O algo así No, Adrián es Adrián o es gay O es O es un machote No hay in between Tal vez es porque Conozco a un Adrián De cada uno Eric Sí, definitivamente Max McKinney Sí, facilísimo Adrián o es gay O es frizz Hola ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Grimm Bueno, no algún día Regresaremos ahí La próxima vez que fuimos Regresaremos ahí O Grimm Hola Maravilloso 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 Mi familia está aquí Y la hora ha llegado Regresaré muchas veces No, yo lo sé Yo lo sé Sí, sí, sí Este guardiente Lleva bien la promesa del ritual ¿Todo que pelea? Baila conmigo, amigo mío La multitud prospera En señales que eres capaz De llevar a cabo El rol de protagonista Estoy enfermo Estoy enfermo Ok Ok Lol Ah, sí Las para arriba después Mala suerte Ok, Grimm Sinceramente no estás tan Empecé a ver el El patrón Ah, ¿neta? ¿Estás aquí? Ok La canción te recuerda Castlevania Un poquito Vamos a intentar una vez Supongo que puedo dar con el bro También Ay, el peor de los cabos Perdemos como 100 pesitos Que no es mucho Ah, ¿qué estación es esta? Escondida en las profundidades Hasta que no oí la campana sonar Ni siquiera sabía Que el ciervo de caminos Corría en caminos tan profundos La descubierta de los asombros Pequeño No importa lo mayor que me haga El mundo sigue manteniendo Sorpresas Bien por ti, bro Vamos a intentar unas cuantas veces más No pensé que íbamos a pelear Contra Grimm Sinceramente Tiene sentido, pero Ah, si vamos a pelear No necesito la brújula No me da tiempo de curar tanto Con, o sea, siento que Eh, puede ser Sí, eso, sí Y En vez del chamán Tal vez ¿Cuál es mi color favorito? Morado Vamos a hacer apestosín Vamos a hacer apestosín Tengo que llevar sí o sí a Grimm Si lo supuse Ni te vibro Pero ahora ¿Es el maestro de los sprints? Eso se sintió como un error Eso se sintió como un error Eso se sintió como un error ¿Te lo dijimos? ¿Cuál? ¿Qué? Ok Ah Se sintió como un error Definitivamente ¿Entendido? ¿Entendido? No pegarle hasta que empiece la pelea Vamos a intentar una vez más ¿Por qué? ¿Eso es que el stream dice lo mismo? Pero es que Si me dices todo esto sin contexto ¿Crees que lo voy? No, no lo sé Ok No tengo ni idea de lo que estoy haciendo La mitad de las veces que estoy jugando En mi vida En general ¡Fuck! Lo hice sin querer Lo hice sin querer Fue sin querer Grimm 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 fue sin querer Grimm en la mitad de las veces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que he jugado bullet hells. Literalmente es lo único que me salva, que he jugado bullet hells. Me lo merecía. ¿Sí? Mucha concentración para que eso importe. ¿Le hice parry? Uy, se muere. ¿Se muere? La neta, no me sorprendería. Pero es buena práctica. ¿Cuánto vida tiene? ¿Cuánto vida tiene? ¿El fuego me pega? Siento que el fuego no me haya pegado desde hace mucho. ¿Qué? 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 pegues al principio va a estar bien lo humillaste un poquito en partes de eso lo medio humillaste y creo que voy a estar bien si no le pego un día con el niño está mal esperen de pacho estoy ok no le pegues no le pegues sé que sé que es muy tentador pegarle no le pegues gracias más ok acostúmbrate a la nueva velocidad bien 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 es mejor una subnormal o una subcomprime así que diga si importa mucho o no importa mucho depende de donde estés en general para mí es mejor la subnormal nunca había peleado contra este güey ok está sufriendo con este güey imagínate hasta que veas a este otro pues sí obviamente el juego se trata de sufrir me lo merecía me lo merecía también te puedes voltear ok me lo merecía también sí ok 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 se puede se puede se puede me hace que ver más si te doy una subnormal no te voy a querer lo mismo porque te quiero mucho freddy pero estoy a punto de decir cada barbaridad que no tienes ni idea empezando porque dije barbaridad en vez de otra cosa así te puedes imaginar que es serio creo que voy a ver que Max sabe inglés si dice inglés ¿por qué? si es un caballero Max no lo golpeas yo lo sé 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 o sea no lo golpea nunca si es cierto que te puedes voltear se me olvidó por completo ok esta es mala no esta fue una mala esta fue mala mátame esta fue mala ok vamos a empezar desde el principio esta fue mala ok empezamos muy mal empezamos muy mal gracias 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 te recomiendo solo cargar el ataque cuando lanzas los murciélagos me di cuenta me di cuenta me di cuenta gracias me di cuenta del problema mira multimedia estoy un poco ocupado en este momento eso es bueno cien para que lo hagas separe lo que necesita lo que ¿no? cien Muy mal Cuando aparezca en el teco y caiga como taladro salta y golpea hacia abajo Por fin, yo lo sé, lo he hecho antes, ok, yo lo sé ¿Sabías que a pesar de que Daredevil es un personaje creado para apelar a la comunidad nivedente, nadie de esa comunidad vio la película ni la serie? ¡Ay, los avión chula! ¡Ay, los avión chula! Ok ¡Ay, los avión chula! ¡Gracias! 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 Hola, 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 hola. Hola, Grim. ¿Cómo te adora la multitud? ¿No han visto un show así desde hace mucho tiempo? Ah, pensé que ibas a decir que eso era todo y me iba a decir... Te iba a matar. Te iba literalmente a matar. Pero mira cómo ha crecido nuestro niño, alimentado y endurecido por el calor de nuestro baile apasionado. Los dos aparecerían muchas tragedias y triunfos con todo, estoy seguro. Y bueno, yo seguro de que diríamos adiós, ¿no? Después de nuestra habitación como esta, ¿qué más podría el ritual pedir de nosotros? Sal a la oscuridad, amigo mío. Sal de nuestro escenario y déjanos para el acto final. No me acabo de caer en cuenta que es la primera vez de Max contra Grim por la reacción que tuvo cuando lo activó XD. Sí, nunca había peleado con él. He peleado con casi todos los jefes del juego, con él no, con él nunca había peleado. No tienen ni idea. No tienen ni idea!!!! ¡ rememberalo只有 el historial de Jesús! No man imagino nada!!!